Gracias por estar y más allá del momento que estamos pasando con un montón de cuidado. El tema de este convenio era un poco un anhelo, creo que de todo. La posibilidad de acordar una política en base a lo que tiene que ver con los animales, con las mascotas, en conjunto de la ciudad. Cuando nosotros planteamos que los acuerdos públicos y privados es la receta quizás para funcionar como comunidad. Pero esto es una muestra, que a veces no todas las partes tienen que quedar conformes, no todas las partes tienen que ganar, pero creo que todos tenemos que ceder un poco por el bien o por la necesidad de la comunidad. Es decir, la vida en comunidad como pasa en una casa siempre, hasta los padres a veces tienen que ceder, es parte de la convivencia y creo que en esto agradecerle la predisposición a todos. El Estado solo no puede funcionar, las instituciones necesitan de los privados, de los comercios, de los profesionales. Y bueno, creo que hemos cumplido una meta que era un objetivo de todos y poder firmar este acuerdo va a dejar un precedente también para adelante que seguramente vamos a encontrar en el camino muchas cosas para corregir o para mejorar, para cambiar, pero siempre que haya predisposición, como ha sido en este momento, en este caso, va a quedar en nosotros mejorar para las mascotas, para las personas que realmente sienten cariño y que se derriben por esto. Tenemos que aprovechar a todas estas personas que realmente tienen voluntad de ayudar. Los animales forman parte de nuestra comunidad también. Entonces, tenemos una ciudad que creo que nos brinda un montón de posibilidades y de oportunidades y que más allá de los momentos que hacen económicos, quizá hoy lo de la salud, lo sanitario es lo más complicado porque uno nunca termina de encontrarle la vuelta. Nosotros ayer terminamos de armar un esquema en el hospital para la guardia en el fin de semana, el lunes, y hoy aparecimos con cuatro médicos positivos. Entonces, se dice, es día a día, minuto a minuto. Bueno, lo que no hay que hacer es reandirse en esta cuestión. Mientras que tengamos la posibilidad de acordar trabajos en conjunto, como en este caso, agradecer es lo menos que puedo hacer, agradecer la predisposición a todos los que forman parte y que en algún momento seguramente se habrá tensado alguna cuestión, alguna cosa que no conforma a todos, pero también tenemos que saber que conformar al 100% de la comunidad tampoco pasa. Pero resolver los problemas de obligación del Estado y también de los que están trabajando, los empleados municipales, que todos cobramos el sueldo, y los profesionales y las instituciones que son los que hacen que una comunidad pueda funcionar y podamos vivir en comunidad. Este es un tema que hoy es cuestión de Estado. El tema de la macota, de los animales, es cuestión de Estado, como ha sido el ambiente que también se ha ido incorporando. Quizás 15 o 20 años atrás uno tenía tres o cuatro ejes, obra pública, salud, y se terminaba ahí nomás. Y hoy se ha ampliado el esquema donde este tema es muy importante y lo tenemos que encarar entre todos por el bien de nuestra comunidad y también para darle jerarquía a nuestra comunidad. Este tipo de acuerdos, sin duda, no sé si hay mucho en otros lugares, pero para nosotros va a dejar un precedente. Y la responsabilidad es de todo, de que esto pueda cumplirse de todas las partes y que realmente podamos dar respuesta a la gente, a la sociedad, cumpliendo también los pactos. La inversión del municipio, quizás, de 50.000 pesos en el acuerdo marco y de 15.000 para lo que tiene que ver con la coordinación del refugio, quizás para muchos puede ser mucha plata y para otros poco dinero, pero es un puntapié. Tenemos que aprovechar toda la gente que quiere sumarse y, bueno, como se ha hecho hoy de manera voluntaria, vendiendo hueso, vendiendo grasa, con el aporte de muchos vecinos a través de los bonos, bueno, hay que fortalecer esto y tenemos que generar los recursos necesarios para poder mejorar día a día este convenio y lo que tenemos planteado, que sin duda lo económico también pone límite, pero que nosotros no tenemos que poner límite en el proyecto o en el final que queramos para este tipo de acciones. Agradecerle a Lelia, que también ha sido un éxito con ustedes, a José, bueno, prácticamente, que quizás hoy no es que estén representados por los que están acá al frente, sino también por ustedes, que están sentados del otro lado, que han hecho que esto sea posible. Por eso, reiterar el agradecimiento en nombre de todo el gobierno y ojalá que en este tema lo público y lo privado lo podamos llevar adelante y que sea en beneficio de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.